Sí, totalmente, y bueno, feliz porque el taekwondo es protagonista, sigue siendo protagonista en Tartagal. Yo enseñé en el SIGSUR y pude clasificar a cuatro chicos con tan solo tres meses de práctica, pero una de esas chicas también tiene diez torneos en sus haberes, participando en Formosa, Saltas, Jujuy, en diferentes lugares. Hicimos una preparación muy ardua, así que feliz por este logro, y bueno, vamos a ir a buscar a medalla a Mar del Plata obviamente, y yo por haber clasificado mayor cantidad de competidores, voy como técnico en seleccionado masculino hacia Mar del Plata, representando a Saltas. Destacar sobre todo que ellos están participando ya desde hace bastante y siempre están resaltando, ¿no? Tartagal siempre está ocupando un principal lugar. Sí, totalmente, y ya está a la vista de que Tartagal es protagonista, mucho más que Salta Capital, Tartagal clasificó siete competidores de los diez, uno Salta Capital y dos Coronel Molde, así que muy feliz por este logro, por el trabajo de cada uno de los profesores que realizan su gimnasio, y bueno, y el mío personal también obviamente. ¿Cuántos son los chicos que están participando en este viaje que van a realizar? Siete taekwondistas son de acá de Tartagal, bueno, como dije hace rato, uno de Salta y dos de Coronel Molde. Diez por equipo van por provincia, quiero decir, así que siete Tartagal es muchísimo. Y sobre todo que son chicos y chicas, ¿es la importancia de este deporte que están realizando? Totalmente, cinco masculinos y cinco femeninos, y la técnico femenino es una profesora de Salta Capital, bueno, y yo voy como técnico masculino, así que bueno, feliz, por los chicos van a conocer el mar, y por esta experiencia, y bueno, y estamos con la firma esperanza de traer alguna medalla, tenemos un claro propósito de traer medalla plata o oro principalmente, ojalá. Como decía justamente hace rato, en un momento de sus palabras el señor Intendente, para nosotros los tartagalenses ya son ganadores ellos. Sí, sí, totalmente, bueno, y feliz por todo el apoyo, bueno, y personalmente por haberme abierto las puertas para poder enseñar así, estamos conteniendo 130 deportistas indistintamente de ambos sexos y todas las edades, así que bueno, y bueno, realmente estoy feliz por este logro, realmente.